Buenas tardes de nuevo. Comparecemos para ofrecerle los primeros datos de participación registrados hasta la una de la tarde en las elecciones a la Asamblea de Madrid. La participación con la comunicación de prácticamente el 100% de todas las mesas ha sido hasta la una de la tarde del 29,16%, que supone un aumento respecto al año 2021 de 2,57 puntos y respecto al año 2019 de un aumento de 4,58 puntos. Seguimos destacando la normalidad con la que se está desarrollando la jornada electoral sin incidencias y creemos que esto también es un buen dato en sí mismo. A continuación vamos a ofrecerles los datos de participación durante las cuatro primeras horas de las principales ciudades de la Comunidad de Madrid.